¡Suscríbete al canal! Y pues excelente evento. La porcicultura, la industria porcina, está viviendo una nueva etapa. Con más de ocho horas de sesiones conformadas por cuatro paneles, tres conferencias y más de 20 ponentes, el VI Congreso Nacional de la Organización de Porcicultores del País, la Oporpa, dejó tres grandes conclusiones que Heriberto Hernández, presidente del organismo, nos detalló en exclusiva. El pequeño productor y el mediano productor está obligado a cazar en manada. Hacer asociaciones, de tal forma que lo inserten en las economías de escala porque cada vez el mercado es más agresivo. La sanidad es el mayor activo de nuestras granjas y como tal tenemos que cuidarlo. El cliente nos va a marcar la pauta de qué es lo que quiere, hacia dónde va la industria y hacia ese sentido nos tenemos que mover y rápido. Los paneles ofrecidos en este Congreso convocaron a diferentes personalidades de la industria, desde médicos veterinarios, dueños de operaciones, directivos de corporativos, hasta expertos en el sector. Todos ellos con el objetivo de que los asistentes trabajen en una fórmula operativa para mejorar la rentabilidad en sus granjas. Se tiene que complementar el mercado, por supuesto, bajo reglas claras. Dejar de ver a nuestros clientes como enemigos, yo creo que somos la única industria donde odiamos al obrador. Tenemos que alinear la capacidad productiva con las necesidades del mercado. Estamos buscando la mejora continua. La parte más fuerte de la venta de carne la tiene la granja. Con una respuesta favorable por parte de los más de mil asistentes, los productores están sumando cada vez más, la actitud colaborativa entre productores, industria y Oporpa, y están viendo los resultados de lo que es estar unidos en una organización que se preocupa por ellos. Todo esto dejó como resultado, además de lo visto en cuanto a calidad temática, la propuesta y el reto de que lo que se viene para 2018 en cuanto a trabajo dentro de la organización y el mismo próximo congreso, tiene que superar lo visto en 2017. Que tropezamos, sí, hay errores por lo mismo, pero es mejor movernos y cometer errores a quedarnos estáticos. Asegurarles que nos vamos a empeñar en que el congreso que viene será mejor. Además, otro de los proyectos en la línea operativa de la Oporpa para el mediano plazo está fijado en el sentido de incrementar el envío de carne de cerdo a Estados Unidos. A medida que recibamos el reconocimiento libre de fiebre porcina clásica, las exportaciones van a aumentar a Estados Unidos. Y por otra parte, el fortalecimiento del organismo gracias al buen acompañamiento del gobierno federal a través de las dependencias y en buena parte del espaldarazo que han recibido de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados. Cada vez más dependencias y organismos se identifican con nuestra forma de pensar. Somos una industria fuerte, pujante, exitosa en parámetros productivos, exitosa en tecnificación, exitosa en exportación. Y eso tiene que saberlo. Este sexto congreso, además de reportar el crecimiento que ha tenido la organización a través de un informe de metas cumplidas, también galardonó al porcicultor Ricardo Salido, quien con 43 años de experiencia basados en trabajo, visión y esfuerzo, conformó una de las empresas más fuertes hoy por hoy en el sur de Sonora. Que siempre hay una manera mejor de hacer las cosas. Muchas gracias. En este contexto y tomando como referencia las palabras del ganador del mérito porcino 2017, Heriberto Hernández anticipó que el reto para satisfacer la demanda creciente de la industria tendrá que multiplicarse, pues con humildad reconoció que los espacios, tanto físicos como comerciales, comienzan a ser insuficientes. A la industria ha sido un apoyo tremendo, quedamos cortos como evento, hay que decirlo como tal, nos faltó espacio, hay mucha demanda. Aquí están los que toman las decisiones en los negocios, aquí están los que realmente generan la venta y la industria está muy, muy contenta. La producción de carne de cerdo para este año, según la Zagarpa, espera cifrar un crecimiento de 4.2% respecto a 2016 y la Oporpa, con una representatividad de 80% de esta producción, tiene muy claro el mensaje a transmitir a todos los productores. Necesitamos tomar acciones como cadena, en favor de la carne de cerdo, en favor de la porcicultura y de todo lo que conlleva la industria porcina nacional. Metas tangibles nos pongamos, pero que juntos las logremos. A sumar todos juntos. Amigos de Porcicultura.com, con una tendencia de consumo de carne de cerdo que va al alza, los productores porcícolas tienen una oportunidad inmejorable para continuar aportando una proteína cárnica de calidad que contribuirá a la demanda de la población, que según la ONU, será del 100% más para 2050 respecto a las necesidades actuales. Continúen atentos de nuestro sitio y redes sociales para no perder detalle de los avances en la producción, los precios del cerdo y los nuevos mercados que se aperturen para exportar. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en el Congreso Nacional Oporpa 2018. Hasta entonces.